El sueño va sobre el viento, flotando como un mar. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El sueño va sobre el sueño, hundido hasta los paves, hundido hasta los paves. Ayer y mañana a ver, oscuras flores de vuelo, oscuras flores de vuelo. El sueño va sobre el viento, flotando como un mar. Flotando como un mar. Me duele a mi semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo, el tiempo ya se cree, en la cena del momento, en la cena del momento del tiempo. Eso y Dios sobre el tiempo, flotando como un vero, flotando como un vero. Nadie puede abrirse mi vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Muchísimas gracias. Gracias.